Hola, hola, amigos de Vidas en Red y Nómada Digital. Bueno, domingo, día 28, creo que es, día 28. Aquí tenéis el Peeble. Estoy encantado con el Peeble, por cierto. Todavía no le he llegado a sacar partido al Android, al LGG Watch. Estoy convencido de que tiene muchas más posibilidades. Pero Peeble es como el iPhone de los smartwatches. Esto puede ofender a alguien. Tiene una cosa muy buena el Peeble, es que es fácil, es útil y hace todo lo que quieres. Y algunas cosas más. Y encima es barato. Hay una cosa que dicen... El otro día me preguntaba, bueno, el otro día que no fue ayer, me preguntó alguien por Twitter que cuál es mi tablet favorita. de todas las tablets que he tenido. Y hay una cosa que dicen los fotógrafos, por lo menos yo se la escuché a un fotógrafo, que dice que la mejor cámara de fotos del mundo es la que tienes en tu bolsillo en el momento que la necesitas. Y hay algo que me está ocurriendo últimamente. O sea, yo ahora mismo tengo un iPad Air 2 de 64 GB. Y bueno, también tengo el iPad mini nuevo. Y por aquello de probar, me puse... me compré el... el Samsung Galaxy... Bueno, el Galaxy Pro... ¿Galaxy? Y... le estoy sacando mucho partido, ¿no? Muchísimo. ¿Por qué? Porque lo llevo a todos lados conmigo. Porque he encontrado aplicaciones que ya tenía compradas, pero que han mejorado mucho, como... Polaris Office. Y porque hace todo lo que quiero. Y algunas cosas más. Es una tablet barata. Porque ya llevo un año. Podía ser más fluida, más potente. Cosa que el iPad ahí le gana por goleada. Pero... Es la cámara de fotos que tengo en el bolsillo. Es la... Es el dispositivo más cercano. Y lo estoy usando tanto que... Me da pena, porque... Tengo ahí el iPad y lo tengo desaprovechado. Y eso es una... Lastimita. Y... Y bueno, ahora que acaba el año y uno se pone el reflexivo... Una de las reflexiones que me hago... Son precisamente esas, ¿no? El uso de la tecnología es el que define la tecnología. El uso de la tecnología es el que... Debe de marcar... Las compras que hacemos... Y cómo usamos la tecnología. No hay una tablet mejor que otra. Hay una tablet más útil que otra. Y yo si tuviera que escoger una, pues seguramente ahora mismo... Escogería... La Tab Pro de 10 pulgadas. Que es la que... Más partido le estoy sacando. A ver... Seguro que si fuera con el iPad... Hay una cosa que me pasa con el iPad. Es tan caro... Que no lo llevo a todos lados conmigo, porque... Me da cierta cosa. Pero el... La Tab... Pro... No es que sea barata, ¿no? Pero es más barata. Y la llevo a todos lados conmigo. La maltrato. Me pasa como el... Como el Lenovo X60S. Es el portátil que tiene Ara Rupert. Que es un portátil que va tan bien... Que no está mal de precio. Yo lo compré a un buen precio. Y lo vendí a un buen precio. Y es un portátil que puedes maltratar. Llevarlo a todos lados. Y al final... Es la cámara de fotos que tienes en tu bolsillo. Y en la que aprecias. Y en la que usas. Y en la que disfrutas. Así que amigos... Si queréis añadir esta reflexión a algo... Converso72 en Twitter. O vidas en red. Arroba. Gemail.com Un saludo y hasta pronto.